Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas los asistentes a este foro. En materia de transparencia y acceso a la información. Este es el segundo ciclo de foros en materia de acceso a la información y transparencia. Gracias a los participantes de distintas instituciones del Estado mexicano. Gracias, Presidenta del INAI. Bienvenido, Julio. Y Freddy, que continúen organizando este tipo de eventos que ayuda a generar una conciencia y una cultura de transparencia y de rendición de cuentas. Tenemos pendientes, hace un rato conversaba con la Presidenta del INAI, los nombramientos para completar la integración de este importante órgano autónomo del INAI, que estamos seguros pronto en el Senado nos pondremos de acuerdo. Pronto sacaremos adelante esos nombramientos que hacen falta para poder tener completo este órgano fundamental del INAI. y precisamente en razón de eso le damos una importancia superior al tema de la transparencia y la rendición de cuentas. En la medida en que profundicemos esta obligación ciudadana, los órganos del Estado, los órganos públicos, estarán más subordinados a esta obligación y los ciudadanos que tendrán la posibilidad de conocer con mayor certeza los actos de autoridad que ejercemos, pero también los actos que cotidianamente, de acuerdo con la ley y la Constitución, realizamos. Por eso la transparencia es fundamental para todas las sociedades democráticas. La rendición de cuentas es inevitable en las democracias modernas y ahora en México debe profundizarse y debe subrayarse esta obligación constitucional. Por eso debemos reforzar las atribuciones, las facultades de los órganos autónomos y redefinir su papel en las sociedades modernas. Hoy en este foro de transparencia, en este segundo ciclo de foros en materia de acceso a la información, quisiera expresarle nuestro beneplácito a la reunión que sostendrá el Presidente de la República con su homólogo, el Presidente Biden. Deseamos y hacemos votos desde el Senado de la República, que es el órgano encargado de la vigilancia de la política internacional, hacemos votos para que la reunión sea exitosa y que logremos colocar la agenda que México tiene en este momento como prioridad. Seguramente los temas que ahí se abordarán o que se están abordando en este momento son el de la seguridad, el del comercio, pero sobre todo el de la migración. Una migración legal, ordenada, humanamente aceptable, una migración que no pueda restringirse por la vía coercitiva, una migración en la que los derechos humanos sean fundamentales. Pero también creemos que en esta relación, estas pláticas bilaterales que tendrán los dos presidentes en México y Estados Unidos, son temas inevitables relativo a las consecuencias de la pandemia, la devastación económica en el mundo que esta provocó y la recuperación económica que es indispensable para todos los países del mundo, la relación de cooperación para el desarrollo y además los efectos del cambio climático que están provocando también devastación en nuestro planeta y que debemos prepararnos para cumplir con la Agenda 2030 a la que nos hemos comprometido. Es decir, hay temas fundamentales que serán inevitables. El presidente ha planteado 300 mil visas temporales en materia de migración para evitar estos acontecimientos que se convierten en tragedias contra la seguridad y la vida de los migrantes. También seguramente habrán de abordar temas como las tecnologías de la información, la inteligencia artificial, el comercio internacional y la evaluación del TEMEC en estos meses que ha tenido vigencia y que ha sido para bien de las tres naciones que conformamos la región América del Norte. Es una oportunidad que México tiene de plantear su prioridad, sus prioridades. El presidente mexicano, el licenciado López Obrador, planteará con toda energía y dignidad nuestra agenda. De manera personal, me da mucho gusto, como mexicano, ver el cariño que le profesan los paisanos en aquella parte del mundo, la recepción de que fue objeto y las muestras de cariño y simpatía que los migrantes mexicanos le han expresado al presidente López Obrador, lo que nos alegra y lo que seguramente le otorga fortaleza para plantear con energía y dignidad los temas fundamentales de la agenda bilateral. Deseamos éxito y el Senado mexicano estará pendiente de los resultados para evaluarlos de manera plural y expresar nuestras observaciones y nuestros puntos de vista aquí en el Senado de la República, que es el órgano responsable de la revisión de la política internacional. A nuestros invitados les vamos a obsequiar un libro. Este libro es el resultado de las reformas de los últimos cuatro años y es un libro de nuestra autoría que contiene las reformas hasta el 2022. Es el libro más reciente de nuestra autoría, es la Constitución del Pueblo de México y contiene precisamente las reformas constitucionales desde 1917 a el 2022. Es una obra de consulta para estudiantes de derecho, para maestros, para integrantes universitarios, para bufetes jurídicos o para estudiosos del derecho. Aquí están contenidas todas las reformas constitucionales que México ha tenido en la etapa moderna del 2017 al 2022. Es decir, hasta este año está actualizada esta obra y son a los primeros que les entregamos este libro. Esta obra es obra nuestra, yo soy el autor, pero realmente es una compilación de todas las reformas que se han hecho y que es un libro de actualidad. Fue elaborado por encargo del Senado y es de distribución gratuita. Aunque no tenemos suficientes ejemplares, pero vamos a descargarlo, vamos a tener la manera de que pueda ser descargado gratuitamente por cualquier ciudadano o cualquier ciudadana en los próximos días. Así es de que enhorabuena y muchas gracias por su presencia. Vamos a escucharlos y vamos a saber que la transparencia y la rendición de cuentas son elementos indispensables para toda la democracia moderna. Por cierto, me dicen que hoy también es Día del Abogado, así es de que cae muy bien la entrega de este documento histórico oportuno, este documento, esta obra, este libro, la Constitución del Pueblo de México, su actualidad y su trayectoria. Enhorabuena, lo seguimos por la vía digital, a todos aquellos que están conectados, por la vía digital, por el internet, por las redes, por el canal del Congreso. Muchas gracias por su asistencia y los dejo con el moderador del evento. Más tarde se incorporará también la Presidenta de la Mesa Directiva. ¡Buenos días! Agradecemos la presencia del Senador Ricardo Monreal, quien nos hizo favor de inaugurar el evento. Gracias. Gracias.